Hola, bienvenido a nuestro episodio de Cuéntame tu Historia. Estoy aquí súper contenta porque tenemos, como siempre digo, todas nuestras invitadas son especiales. Hoy vamos a tener a alguien que es coach de vida, que nos va a ayudar a sanar esas heridas de infancia que muchas veces no nos dejan avanzar y necesitamos como conocer y conocer un poco más de lo que hay allí para poder encontrar ese propósito de vida que todos tenemos. Así que nuevamente bienvenido a otro episodio de tu podcast Cuéntame tu Historia. Hola Victoria, bienvenida a este programa. Estoy súper feliz de que estés aquí con nosotros compartiendo pues un poco más de tu experiencia. Vi que eres colombiana, de qué parte eres exactamente. Yasmina, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo sí, soy del Tolima. Tolima queda por, yo no conozco muy bien. Tolima, si te vas por tierra estaría como unas cuatro horas de Bogotá. Yo soy de un pueblito del norte del Tolima. Ah, qué lindo. Y bueno, crecí allí, estuve allí hasta los 17 años. A los 17 me mudé a Bogotá a hacer mi carrera universitaria y regresé a los, creo que tenía 26 años, ya graduada como fisioterapeuta y ejercí allí para una compañía que se llama Ecopetrol. Trabajé con ellos, creo que alrededor de unos 4 o 5 años. Y entonces me vine a Estados Unidos. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Tú llegaste aquí a Estados Unidos ya después de graduada? Sí, llegué a Estados Unidos graduada como fisioterapeuta. Exacto. ¿Verdad? Ya el camino hacia el coaching, que es lo que ahorita ejerzo, pues vino mucho después. Me gustaría que tocáramos un poco ese tema. Hay algo que me impactó cuando leí tu historia y es que tú eres, en este momento, te encargas 100%, eres coach de vida y te encargas a ayudar a las personas, corrígeme si me equivoco, a sanar heridas de infancia. Sí. Háblanos un poco sobre qué es lo que, qué es lo que haces exactamente en este momento. Exacto. Bueno, en la parte del coaching como tal, me dedico justamente a lo que has dicho, no hay mucho por corregir. Tuve un proceso en el pasado, cuando llegué a Estados Unidos justamente, sabes que todos tenemos un punto de inflexión en la vida, ¿verdad? Sí. Todos, absolutamente todos. Y bueno, a veces tenemos más de uno, pero hay uno que marca en particular. Que siento que es necesario a veces que todos pasemos como por ese punto de inflexión. Totalmente. Si no se pasa, no se aprende. Si no se pasa, pues simplemente no se crece. Así es. En mi caso, pues fue definitivamente el divorcio. Creo que ha sido en ese momento de las cosas más fuertes que se han podido vivir. Hasta el día de hoy considero que un día de divorcio es de las más fuertes y más difíciles de restaurar. Pero en ese entonces creo que le extendí mi duelo más de la cuenta sin entender muy bien por qué, ¿verdad? Y buscando ayuda, buscando la manera de entender mis emociones, de saber por qué no salía de ese círculo de dolor tan profundo, de saber cuál era la razón por la que prácticamente había olvidado, cuál era mi verdadera identidad, ¿no? Mis valores. Ok. Mi autoestima reducida totalmente. Pues vengo a descubrir lo que es el coaching. Un día cualquiera en una publicidad encuentro la información de alguien que hasta hoy es supremamente especial para mí, mi propia coach de toda la vida. ¿Cuál es su nombre? ¿La puedes decir? Claro que sí. Su nombre es Sandra Flores. Un ángel completo en mi vida y en la vida de muchas personas. Imagina, empiezo sesiones de coaching con Sandra y normalmente cuando llegas desde una herida y estás jugando desde el papel de víctima, mira lo que me pasó, mira lo que me hacen, mira lo que me ocurre, siempre llegas a buscar culpables, ¿no? Y a buscar quién te haga eco de esa voz de sí, qué mala la vida, qué mala esta persona, qué malo lo que te hicieron. Pero con ella fue totalmente distinto. Con ella y la herramienta del coaching pude descubrir que no eres víctima de absolutamente nada. En cambio, sí eres responsable de lo que vas a hacer con ese proceso que estás viviendo. Me encanta porque fíjate que normalmente nosotros escuchamos que o tenemos a veces a nuestro alrededor personas que nos ayudan a victimizarnos más. Y que en ese momento, o que en ese momento, pues ella más bien te ayudó a, bueno, a las palabras que dijiste, pues a encontrarle, a verlos de otro punto de vista, qué bonito. Totalmente, fue muy bonito, además fue muy liberador, porque cuando lo ves así, lo primero que se retira es el enojo. Es verdad, lo primero que descubres es, ya no desde ese lado un poquito sarcástico y un poquito herido, en el que a veces oyes a la gente decir, no, pues gracias, me hiciste un favor. No, de verdad, logras ver el amor detrás del dolor que se causó, ¿no? El regalo, creo que alguna vez leí por ahí que Dios envolvía sus mejores regalos en papel periódico, es algo así, es descubrir eso que alguna vez pensé que era lo peor que podía pasarme, los regalos abundantes que más adelante trajo para mi vida, pero además para la vida de otras personas, porque yo recuerdo que cuando terminé sesiones con Sandra, y creo que estuve casi un año trabajando en esto, lo último que recuerdo haberle dicho fue, algún día yo quiero hacer por las mujeres lo que tú has hecho por mí, y me fui con esa idea en la cabeza y en el corazón. Con esa convicción de que iba a ser así. Totalmente, y bueno, por el camino, cuando cambié mi mentalidad, cuando recuperé de nuevo esa memoria de mi propio valor, cuando se dio un perdón real hacia todo lo que había pasado, las circunstancias, las personas, cuando genuinamente me permití abrirme de esa manera, todo afuera cambió, y es que es verdad, no hay que buscar el cambio allá, el cambio está acá. Tú cambias y tú sanas, y afuera empiezan a aparecer milagros. Y dentro de esos milagros, muy con el tiempo, ya totalmente sana, vuelvo a casarme, encuentro una persona de esas que por lo menos para mí es una en un millón. Un angelito, como decimos por allí. Sí, un complemento ideal para mí. Estaba yo en ese momento ejerciendo como auxiliar en fisioterapia aquí, y él un día notaba que la gente me llamaba mucho, y de repente eran conversaciones de consejo va, consejo viene, y un día cualquiera me dice, yo creo que tu llamado está, es para eso. Y le cuento los sueños que he tenido, le cuento la propuesta que yo misma he tenido en el corazón, y me apoya. En ese momento no eran nada. Sí, sí, sí. Ya te había conquistado. Total. Ya estábamos juntos y me dijo, bueno, si eso es lo que te gusta. Y claro, viene de repente esos miedos, pero soy muy grande, ya tengo 40 años para... Allí es donde yo quería como que ahondar un poquito, porque tú eras fisioterapeuta, graduaste de fisio... ¿Cómo es que se dice? No sé. Fisioterapeuta en Colombia. Fisioterapeuta. Y aquí ejercías como auxiliar en terapia física. Exacto, que seguiste como de una u otra forma la misma línea. Claro, es lo que había aprendido a hacer. Exacto, fíjate, y hubo ese cambio, porque fue cuando, bueno, vamos a entrar en ese tema donde tú encontraste como que tu verdadero propósito de vida no era ser, en este caso, fisioterapeuta, sino que lo encontraste a través de esa experiencia que te tocó vivir y descubrir que es el cause de vida exactamente. Ajá. Sí, sí, sí. Qué bonita, de verdad que sí. Sí, esa fue algo que surgió debido al proceso que pasé, pero que surgió con un compromiso muy grande y era hacerlo con excelencia. Entonces, bueno, estuve un tiempo haciendo diplomados, preparándome, y luego terminó haciendo un máster en Madrid. Cuando me graduó en Madrid, España, y lo termino, pensé que me iba a dedicar netamente al núcleo de las divorciadas, porque obviamente es un núcleo con el que tengo demasiada empatía. Pero cuando empiezo a trabajar con ellas, me doy cuenta que el 99.9% de ellas tenían un factor en común en sus rupturas que también lo había tenido yo, y era el descubrir que se había dado con una raíz que venía derivada de heridas que habían tenido en su infancia. Y entonces digo, es impresionante, pero los matrimonios son asociaciones que hacemos con otro niño herido que trae su propia maleta, yo traigo la mía, y si no lo hemos sanado un día cualquiera, nos encontramos con que el amor no basta cuando todas esas heridas se enfrentan, y normalmente termina en una fractura matrimonial que duele y que es difícil de superar. Pero además, pude ver que esas heridas se manifiestan no solo a la hora de llevar un matrimonio. Hay mujeres solteras que nunca se han casado y traen las mismas heridas y las están viendo evocadas en su área laboral, en su área económica, en la relación con sus padres, en la relación con sus propios hijos. Y al ver este factor, me dediqué a estudiar muchísimo y a ahondar y a ahondar en el tema, y entonces hago un giro y digo, yo lo que quiero es ayudar a sanar niño interior. Pero qué bonito, porque si nos ponemos a ver, entonces este es un tema, como dices tú, pues que abarca para todos, todas las personas, porque todos tenemos nuestro niño interior que necesita ser sanado y necesita de una u otra forma ser redirigido, me imagino, a que podamos encontrar, sanar y seguir en este caso. Y es difícil para alguien que desea ir a terapia, sanar a ese niño interior. Bueno, coaching es más acompañamiento que terapia, ¿verdad? Es más un acompañamiento donde, yo siempre le digo a los coachees, que en este caso son nuestros clientes, no estoy aquí propiamente para aconsejarte, pero estoy aquí para acompañarte a descubrir que todas las respuestas las tienes adentro, solo que no las has querido ver, no las has querido liberar por X o Y motivo. No es difícil, pero es muy doloroso. Y siempre se lo advierto, tengo que ser sincera con eso, soy sincera desde el primer momento. Ok. Yo he tenido mujeres que manifiestan después de empezar en ese proceso, muchísimo dolor emocional, pero muchísimo dolor físico también. ¿En serio? Manifestaciones físicas, dolor de cabeza, neuralgias, muchas cosas los primeros días. ¿Por la misma presión de descubrirse o...? Probablemente por eso, por abrir esta caja de Pandora que muchas veces no he querido, cuando una herida de infancia está muy arraigada y entre más dolorosa haya sido, curiosamente lo que hacemos es borrarla. Un niño que en su infancia sufrió, vamos a hablar de los casos más difíciles, es un niño que tuvo abuso, es un adulto que probablemente ni lo recuerda, porque el niño lo que hace es borrarlo para crear un caparazón y no ser más vulnerable ante ello y además olvidar esa memoria tan dolorosa. Pero cuando es adulto y alguien medio toca esa herida con una actitud, con una palabra, con algo que lo haga sentir prevenido o asustado, responde en automático y no sabe por qué está respondiendo así, porque ha olvidado que vivió algo así. Uno diría, ¿pero cómo uno va a olvidar algo así? Entre más doloroso sea, eres capaz de borrarlo en tu consciente, pero en el inconsciente sigue habitando y en el inconsciente vive el niño interior. Es que está escondido entonces en este caso. Totalmente. Está escondido y de una u otra forma, bueno, tú ayudas a acompañarlo para descubrir todo eso que está allí de una u otra forma. Y ahí venía tu pregunta, ¿es difícil? No es difícil, pero es desafiante, es doloroso, pero los resultados, lo que alcanzas después de esto vale 100% la pena. No importa al final, siempre la satisfacción que tienes de decir prefiero haber pasado por este dolorcito que me genera ir a escarbar allí donde yo no quería y obtener los resultados, los desbloqueos literal que estoy viendo en distintas áreas de mi vida en la adultez que quedarme así toda la vida solamente por no tener la valentía tal vez. Yo creo que esa es la palabra correcta, la valentía. Y está lleno de valientes. Sí. Ese proceso y es hermoso ver a estas mujeres, elegirse a ellas primero y decir, yo voy a salir de esta situación. Porque, ¿qué pasa? A veces estás dando un fruto en alguna área de tu vida que no te gusta y decides trabajar el fruto. Necesito que este fruto sane, lo limpio, le hago, le deshago y me sana un ratico y luego vuelve y aflora de la misma manera. Es una metáfora que utilizo para que entendamos que el problema es que no debo ahondar en el fruto, tengo que ir a la raíz. Si la raíz no sana, los frutos te van a seguir saliendo igual. En tu área económica, en tu área emocional, de pareja, afectiva, esos bloqueos van a seguir estando ahí. Pero cuando vamos a la raíz que se creó cuando yo era niña, normalmente entre los primeros cinco o seis años de vida que es donde albergo esas memorias y esas creencias buenas o malas, porque también albergo la parte positiva, ¿verdad? Pero cuando yo voy a esa raíz y la sano es cuando yo de verdad puedo ver que el fruto empieza a cambiar. Que todo es empezar a descubrirse desde adentro. Totalmente, totalmente. Y ahí además, te das cuenta que no hay víctimas de nada. Ser víctima es entregarle a otro el poder de los frutos que yo voy a producir. Tampoco es para buscar culpables y ahora creerme culpable por no haber asumido ese liderazgo antes. No, pero sí para hacerme responsable del poder que tengo para sanarme yo misma. Caben los hombres aquí también, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos un poquito más vulnerables. Es verdad. Pero esto aplica para hombres y mujeres. Entonces, todos tenemos la capacidad de sanar por nosotros mismos sin esperar que el otro venga a sanarme. Aunque yo crea que es el otro el que me ha causado el dolor. No, pero qué bien que de una u otra forma la gente tiene que tomar la decisión también, pues. Porque yo creo que eso es algo que nadie te puede obligar porque si tú lo haces obligado creo que el resultado no va a ser el mismo. No, para nada. Para nada. De hecho, a veces tengo madres de familia que envían a sus hijas y siempre les digo si no viene por voluntad propia no se va a poder. Esto es un llamado. Uno siente cuando toca fondo y cuando de verdad dice yo necesito hacer algo diferente yo quiero hacer algo radical. Pero tener la intención y no ejercer la acción se queda solamente en una ilusión. Tengo la ilusión de hacer esto pero de ahí a que se haga realidad no se va a hacer realidad hasta que no tomes acción y responsabilidad sobre lo que te está pasando. Sabes que de todo lo que ha dicho una de las cosas que me ha quedado también bueno, creo que todas nos van a quedar y nos van a ayudar a quienes lo escuchen es que no hay edad. A veces nosotros creemos que porque ya tenemos cierta edad ya tú es tarde o ya tú te sientes como que muy adulto para lograr eso que tú quieres y realmente no hay ninguna edad para cambiar y si es para cambiar para mejor, menos. Entonces, qué bonito que podamos rescatar de tu propia experiencia que de una u otra forma nunca es tarde para lograr eso que tu corazón anhela. Totalmente. Además, Yasmina, ¿cómo le vamos a poner edad? Si no importa si yo tengo 55 años y estoy en un proceso de sanidad, por favor, tienes hijos y no vas a querer que ellos repitan esas historias. Si lo hago, lo hago por mí, pero al tiempo que estoy sanando yo estoy previniendo que otros adquieran las mismas heridas porque yo de manera ciega y sin querer se las transmita. Es muy bonito cuando las mujeres vienen a sesión y dicen, ay, yo he estado haciendo eso con mi niño y no me he dado cuenta. O sea, que esta es una sanidad que abarca no solamente tu vida, sino abarca todo un clan familiar y el deseo de que los patrones repetitivos que no nos gustan se corten en nosotros pero también en ellos y para eso nunca será tarde. Por eso hay que tomar la decisión. Siento que, sobre todo, no es que es un tema más de mujeres, es que yo siento que y con el permiso de todos los hombres pero creo que las mujeres somos un poco más valientes o más vulnerables. Más vulnerables. Yo creo que más vulnerables en abrirnos en estos temas y querer dar ese paso pues de cambio de que hay algo que cuando hay algo que realmente no nos está o nos está incomodando sería la palabra es cuando hay que hay que buscar pues esas ayudas. Generalizar no es tan bonito, ¿verdad? Hay hombres sensibles y yo he tenido hombres en consultas pocos pero los he tenido pero es verdad que a veces al hombre le cuesta ser vulnerable más delante de una mujer o estos temas este tipo de procesos llevan involucrados no voy a decir que no muchas lágrimas y para un hombre es difícil llorar frente a una mujer ¿verdad? Pero hay los que no tienen problema con ello y no los hacen más ni menos hombres por supuesto sobra decirlo ojalá cada vez sean más los que puedan crear esa apertura porque el papel del esposo del padre dentro de un hogar pues es tan fundamental como el que ejercemos nosotras las mujeres entonces es un tema que es viable para todos para todos y qué bonito más bien como dices tú pues que se fueran sumando más bien más tanto hombres como mujeres a abrir su corazón para buscar un cambio que no solamente va a mejorar tu vida sino de las personas que también este te rodean sobre todo cuando hay hijos que como papás o mamás queremos dejar un legado pues a ellos y qué bonito que empecemos sanándonos nosotros que que de eso trata pues esta acompañamiento que tú haces con las personas totalmente así es así mismo es cuéntanos tú estás trabajando ahorita en un taller que te gustaría brindarle a las personas si no me equivoco es un taller online háblenos un poquito sobre eso bueno ahora mismo yo tengo sesiones uno a uno tengo talleres grupales tengo asesorías tanto presenciales como online pero lo que se viene más pronto ahorita es un taller muy lindo que se va a llamar las verdades ocultas detrás de las personas abundantes y es un taller que vamos a dictar con el propósito de mostrarle a mujeres y a hombres como incluso esas heridas de infancia afectan su capacidad de generar recursos de generar prosperidad de creerse que pueden ser ellos también líderes de una empresa generadores de sus propios negocios sus propios sueños ¿verdad? ajá pero además es esta tendencia que tenemos a no tener muy claro cuál es mi propósito de vida cuáles son mis talentos mis habilidades muchas veces lo doy mejor los de afuera que yo mismo entonces vamos a realizar un taller donde hablamos de creencias limitantes acerca del dinero de cómo deshacerse de ellas de cuáles son otro tipo de creencias que se adquieren a partir de esas heridas de infancia cuando ni siquiera te das cuenta que están limitando tus habilidades en la vida adulta vamos a hablar de Ikigai una técnica japonesa donde le vamos a enseñar a las personas van a salir de ahí con el concepto clarísimo de cuáles son sus habilidades las que tenían desde niños porque el niño ya nace con su propósito marcado y que recuerden cuál fue ese propósito que muy probablemente dejaron olvidada salen de ahí completamente renovados sabiendo perfectamente cómo convertir esa creencia limitante en algo potenciador con ideas que vamos a arraigar entre todos de cómo puedes incluso monetizar ese tipo de habilidades pero siempre teniendo en cuenta que la prioridad es servirle a los que están a los demás a las personas que están alrededor pero sin olvidarte de que viniste aquí a ejercer un propósito y que vale la pena saber exactamente cuál es para que yo me levante todos los días feliz a hacer aquello que realmente me apasiona hacer no a estar mirando el reloj o sabes eso que siempre andan diciendo de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe claro el cuerpo lo sabe porque viene el descanso exacto porque ves al trabajo de verdad muy trabajoso pero cuando ejerces aquello que realmente te apasiona te gusta estás enamorado no te importa si es domingo o es sábado esa es la verdad bueno fíjate que tú nombraste algo no sé si fue antes de comenzar el programa que cuando tú estabas estudiando fisioterapia o trabajando tú mirabas mucho el reloj a qué hora terminaba el te lo mencioné detrás de cámaras te decía que fisioterapia es una carrera a la que honro a la que le voy a agradecer toda la vida me dio muchísima satisfacción conocí gente maravillosa pero es verdad no puedo negar que lo que yo siento con coaching es este no cansancio es este deseo de estar como cuando estás enamorado ajá que tú quieres ver que quieres estar ahí todo el tiempo que no estás por obligación o por necesidad estás de verdad porque te encanta hacerlo que te satisface plenamente eso yo lo siento ese es mi ikigai lo tengo clarísimo tu sentido de vida tu propósito total pero también me encanta ayudarle a otras personas a descubrir el suyo y eso es lo que vamos a hacer en ese taller de el 16 de noviembre la única no no voy a garantizar que al otro día se van a ser millonarios después de hacer el taller mucho menos pero sí garantizo que van a salir con un autoconcepto mucho más profundo y una satisfacción enorme de lo que se siente descubrir para qué soy bueno para qué fui puesto aquí y el primer paso dado en la sanidad de esas heridas de cuando éramos pequeños que hoy nos han hecho tan ciegos a ese propósito y a estas capacidades que tenemos innatas qué bonito que bueno todas aquellas personas que quieran inscribirse van a poder hacerlo a través de tu página de Instagram si puede cuál es la información de tu página para claro que sí pueden ir a mi página de Instagram que es victoriarrojas raya al piso life coach y enviarme un mensaje privado también está allí mi página web pueden enviar un correo electrónico desde la página web y también en la página web encuentran el enlace directo para poder hablar conmigo a través de mensaje por Whatsapp en mi número personal y de negocios o sea que hay muchas vías hay todas las posibilidades nadie puede decir que se perdió exacto tienes allí muchas vías donde encontrarlas sobre todo de aprovechar como estábamos hablando creo que este detrás de cámara también de lo importante y lo necesario que es conocer estos temas porque como lo has dicho con experiencias que has tenido con tus propios pacientes que de una u otra forma vas a transformar tu vida y qué bonito vivir con nuestras vidas agradecido pues a eso que te encanta hacer y de lo que te gustaría vivir qué bonito tener eso eso claro y esto nos va a ayudar pues este taller va a ayudar a todas las personas que lo puedan hacer a encontrar pues ese kigai ese propósito de vida y a sanar eso que está allí adentro y que a veces no sabemos a veces ni entendemos nosotros mismos qué es lo que existe y para eso hay personas como tú que nos guían para encontrar y descubrir qué es qué es eso que está allí y poder bueno ya no victimizarnos más sino todo lo contrario pues ver lo bonito que nos tiene la vida esto no solamente es para quien viva en el área sino que es un taller online creo que lo pueden realizar de cualquier lugar cierto desde cualquier parte porque vamos a estar vía Zoom simplemente a través del enlace ingresan es un taller yo te lo decía antes mi mayor consigna es cuando se hace un taller las personas deben salir al final del taller sabiendo que el taller valía 10 veces más de la inversión que ellos hayan hecho y en esta oportunidad es un taller supremamente accesible porque mi idea es justamente que puedan pagarlo tanto personas que estén en Colombia Venezuela Estados Unidos con la misma facilidad en cualquier tipo de moneda lo estamos haciendo en noviembre que es justamente acción de gracias para nosotros y de todo corazón es una manera que quiero tomar para agradecer lo que en todo este año Dios me ha permitido sacar adelante con este sueño del coaching verlo hecho realidad ver tantas personas restauradas transformadas y pretender que nadie se quede por fuera de eso bueno y que bonito porque es una forma como dices tú de agradecer porque es más lo que vamos a recibir que lo que al final vamos a ver como el costo pues del mismo esto realmente al final es más lo que vamos a recibir yo quisiera hacerte una pregunta ya más adelante para concluir es que si tú pudieras compartir un mensaje de esperanza para aquellas personas que a veces también no se sienten suficientes de una u otra forma como como en algún momento tú te sentías y y que quieren reencontrar su vida que que les recomiendas tú a esas personas que hoy en día sienten sienten como ese vacío pues en su vida por alguna circunstancia pues que ellos hayan vivido hay una frase que me gusta mucho no es mía y no conozco el autor pero tiene una sabiduría impresionante y es tu dolor individual tiene un propósito colectivo normalmente el dolor individual es justamente el que nos indica cuál es ese propósito escondido que no hemos logrado descubrir ni poner en práctica y una vez encuentras ese propósito encuentras el para qué para qué estoy aquí para qué estoy pasando por esto para qué se me han permitido vivir todo este tipo de circunstancias buenas o malas no por qué pero sí para qué y desde ahí empiezas a saber que el no merecimiento no está permitido porque el no merecimiento es la raíz de todos los tipos de bloqueos que tienes de todo lo que estás manifestando ahí afuera pero una vez encuentras ese para qué y una vez estás dispuesto a vivir de ese propósito primeramente con la idea de traer sanidad a los demás y sanar mientras ayudas a sanar a otros todo es fiesta no existe más el no merecimiento todos absolutamente todos independientemente de nuestra raza donde hemos nacido no es frase cliché todos hemos traído algo muy muy especial yo le digo a las mujeres te has puesto a pensar que las huellas digitales tuyas son únicas que aquel que te diseñó se tomó la molestia de hacerte única como iba a invertir tanto tiempo en alguien que no tuviera un propósito que no tuviera un para qué lo traes la clave es cuando te vas a dar el permiso de descubrirlo y de permitir que todos esos pensamientos oscuros y ese no merezco no soy suficiente no puedo se desborden por sí solos y encuentres puedas verte a ti misma con los ojos que Dios te ve me encanta yo creo que no puedo agregar más nada porque realmente eres suficiente cada quien somos suficientes y hay una frase que bueno realmente es una frase bíblica que yo siento que me acompaña en todo en todo mi camino que es que todas las cosas que nosotros estemos pasando cualquier situación todo absolutamente nos ayuda a bien y de una otra forma no a veces no sabemos o no entendemos las situaciones que vivimos pero hay un para qué pues todo siempre de una otra forma es para ayudarnos a encontrar ese propósito de vida que nosotros tenemos simplemente tienen que pasar episodios que en vez de victimizarnos por favor busquemos a Victoria y ella nos va a enseñar como como de una otra forma encontrarlo más fácil bueno gracias Victoria por acompañarnos realmente estoy súper contenta de haberte tenido aquí fue una una charla bastante yo digo que conmovedora porque aprendimos a través de tu experiencia no como victimizarnos sino como más bien crecer y buscar descubrir eso que todos tenemos dentro de nosotros así es muchísimas gracias a ti por la invitación por esta oportunidad para transmitir un mensaje que de verdad lo traigo desde el corazón y bueno un saludo muy especial para toda tu audiencia y el deseo grandísimo de que hoy ojalá haya quedado marcadito en su corazón ese mensaje de esperanza y bueno que lo lleven a la práctica así es yo sé que va a quedar en muchos muchos corazones marcado que es lo importante gracias a ustedes por sintonizarnos nuevamente en Cuéntame Tu Historia thinking about starting your own podcast but don't know how to record can't do it on your iPhone and want that next level of professionalism at ecostream at ecostream media let us do the hard work for you soundproofing the latest in audio video technology will make sure that your podcast is as professional as Joe Rogan and anyone else we don't do just podcast but if it involves video audio or recording we got you we provide a creative and professional environment to bring your ideas to life and get that professionalism that'll make you stand off above your competition ecostream media is your partner at a low cost high cutting edge high value value preposition check us out at ecostream media dot